Y es que en las últimas semanas ha incrementado el número de personas que acuden a los más de 160 centros de vacunación, esto a nivel nacional. A la fecha, el Ministerio de Salud ha aplicado más de 9.5 millones de dosis. Muchos salvadoreños reconocen la importancia de la inmunización contra el COVID-19. En esta época de fin de año, muchas personas han acudido a los centros de vacunación para continuar su proceso de inmunización contra el COVID-19. Uno de los lugares que tuvo gran afluencia fue el autocentro de vacunación en la Gran Vía. Algunos aprovecharon la vacación para aplicarse la dosis, mientras que otros hicieron tiempo en medio de su jornada laboral. Es importante porque ya, como se llama, tiene tiempo uno para aplicarse la tercera dosis y si tiene alguna reacción, pasa tranquilo en la casa. Hace poco fui a los planes y no me dejaron entrar porque no tenía la segunda y la verdad que sí, es bien importante. Yo no había venido a la segunda porque por el trabajo, verdad. Entonces hoy me he quedado libre y pues estoy logrando, aprovechando el tiempo. Pero sí, ahorita ya con toda la segunda. No, pues yo lo veo muy bien, es muy importante. Sí, sí, yo me la puedo. Ya que tenemos que prevenir y más que todo por las pequeñas de la casa. Muy importante porque realmente nos ayuda, verdad, a mantenernos, ¿cómo se llama? Inmunes, por así decirlo, verdad, aunque realmente nosotros, eso nos evita que nos demos más fuerte lo que es este asunto del COVID. Aseguran que la vacunación es una forma de cuidar a su familia y que además debe ir acompañada del cumplimiento de las medidas de bioseguridad para prevenir los contagios. La verdad hay que ser responsables con la salud y pues ya que nosotros como adultos ya lo hicimos, tocaba ahora el que ya tiene la edad correspondiente, vinimos a ponérsela la primera dosis y después la siguiente. Es importante ponérsela porque por la enfermedad que está dando y para precaución a las familias, a las amistades que uno se acerca, para prevenir. Sí, hacerles el llamado que se presenten a vacunarse ya que estamos en vacaciones, aprovechar el tiempo para hacerlo. Para no tener problemas el día de mañana, sí, porque eso no perdona edades. Recuerden que para poder gozar de estas fiestas de una manera responsable, lo mejor es estar vacunado. El megacentro de vacunación va a trabajar en horario normal, como lo dije anteriormente, de lunes a jueves. Las vacunas están disponibles, están abiertos todos los grupos etarios. Los 166 centros de vacunación están habilitados a nivel nacional y están abiertos desde las 7 de la mañana. A la fecha, salud ya aplicó más de 9.5 millones de vacunas, de las cuales más de 22.600 fueron a extranjeros. Actualmente en el país se han recibido 51 lotes de fármacos, equivalente a 15.3 millones de dosis. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.